Buenas, soy Doom. Bueno, hoy ha salido el segundo trailer, que son los que normalmente los que seguís el canal sabéis que comento, de Artemis Ford, que es una, bueno, primera parte de una saga de novelas que ha adaptado Disney y bueno, vamos a ver el trailer. Bueno, vemos, están interrogando, vamos a Colin Farrell que es el padre del protagonista. Parece que van vestidos como los hombres de negro, parecen unos hombres de negro, pero de un mundo, digamos, de fantasía de los bélicos. El típico niño que descubre que su padre, bueno, descubre los secretos de su padre. Es como una mezcla de Diana Jones con la cosa tal y con elementos de fantasía, o sea, me imagino será de buscar objetos mágicos. O sea, aparecen enanos, el Ford, pero en la actualidad, o sea, como explicamos, la tecnología actual. ¿Tienes miedo, Artemis? Prefiero eso a morir. Lleva a la caballería. No, 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 no. No, 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 no. Ya veremos. ¿Qué es lo que hay en la batalla? El nuevo genio del crimen. ¡Ándemí! Y no sé mucho sobre trolls que tienen de peligroso. Los dientes. Comen gente. Entendido. Lo vemos como Disney, pues bueno, lo ha adaptado bastante bien. Ya acabó. Bueno, yo no sé mucho de esta franquicia. A pesar de que me gusta la fantasía, no la he seguido demasiado, pero bueno, aún así veré la peli. El único problema que puedo ver, a ver, Disney normalmente pone bastante pasta para adaptarlo, pero el problema es el tono. Aunque, a ver, es una serie juvenil, obviamente, no va a ser muy oscura, pero claro, Disney a veces lo infantiliza demasiado. Ese puede ser, digamos, el error. Que lo infantilice demasiado, como pasa a veces, para que sea demasiado comercial y al final no quede bien. Lo que sí me gusta es que lo ponen, por ejemplo, Dante Mirfall y El Mundo Subterráneo. Eso a veces lo que da pie es que, digamos que tienen, aunque a veces depende de la taquilla y todo eso, que van a hacer más películas. Así que, bueno, ya veremos cuando salga, que queda poquito. Yo, bueno, mientras sea una franquicia entretenida y con elementos así de fantasía, a mí siempre me gusta. Y la pondré en el canal. Así que, bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.